¿Crees que Ventaneando trae campaña contra Olivia Colins? El 83% dice sí y el 17% dice no, más de 2.600 votos. Muchas gracias. Y bueno, este tema lo tocamos porque pues Ventaneando sigue hablando de él. El día de ayer Pati Chapoy a través de su canal de YouTube hizo un debate y vamos a ponerle comillas porque pues desde mi punto de vista un debate es poner diferentes puntos de vista, ¿no? Y ahora sí que a lo mejor hasta la parte involucrada puede entrar en un debate también. Olivia faltó ahí. Ajá. O su hija. O su hija. O alguien que tenga la postura hacia ellas porque había cinco personas. Estaba Pati, obvio. Estaba Rosario Murrieta. Estaba Chucho Cisneros. Y Mónica Castañeda. Me paro ahí. Ahorita menciona a otra persona. Pero me paro ahí porque los mencionados alrededor de Pati, a ellos los que estoy diciendo han sido empleados de Pati Chapoy. ¿Ok? Sí. Ya desde ahí ya no hay manera. Pues ya sabes hacia dónde va la tendencia. Es la jefa. Obvio. Si la jefa dice esto es verde, eso va a ser verde. Esto no fue un debate. Y la otra periodista que estaba ahí, que no ha trabajado con Pati, pero que también estaba del lado de Pati, era Lupita Reyes. Entonces, tenías a cuatro personas a tu alrededor que piensan exactamente como tú. Y entonces esto no se puede llamar un debate. Pónganle otro nombre porque debate no es. Nunca debatieron. Nunca hubo una contraparte. Nunca hubo una opinión distinta. La opinión que se quiso poner ahí es la que es la de la señora Pati Chapoy. Que está bien. Pues para eso tiene su espacio. Para decir lo que le dé la gana. Nomás que no le pongan debate. ¿No? Porque no hubo debate. Bueno. Exacto. Y luego, por otro lado, pues ella inventaneando, ¿te acuerdas que había amenazado? Porque eso fue amenaza. Decir que va a sacarle los trapos sucios a Olivia Collins, ¿no? Sí. O al ex marido. Que viéndolo ya en la distancia y viéndolo fríamente, qué feo. Pues si Olivia Collins nomás iba al funeral, digo, se le fue la onda, se portó mal lo que quieras, pero terminó con todo su pasado expuesto. Ajá. Nomás por haber ido al funeral del hijo de su mejor amiga. Se le terminó diciendo nada que verienta. Sí, no. De todo. Fuerte, fuerte. Eh, Pati Chapoy recuerda cuando García Pato, ex marido, que ya murió también el señor, ¿no? O sea, ahora sí que no se puede defender porque ya se murió. Y entonces, este señor aparentemente tuvo una cena privada con Pati Chapoy. Y en esa reunión, él le dice que tiene fotos, pues, íntimas de Olivia, ¿no? Y que, pues, se las va a dar, ¿no? Aventaneando en ese momento para que la, la, pues, la hagan pedazos. Porque vamos a hablar del contexto del, estamos hablando del noventa y seis, noventa y siete, por ahí, ¿no? Entonces, el contexto cultural, si ahorita a la mujer se le condena por tantas cosas absurdamente, ¿tú te imaginas en los noventas cómo se hubiera dañado la imagen de Olivia? Tremendamente, ¿no? Que además podían ser imágenes en la intimidad con su marido. ¿Cuál era el problema, no? ¿Cuál era el asunto? Yo creo, y lo voy a decir como lo pienso y con mucho respeto, pero con la contundencia con la que siempre pienso, que esta cuestión de Patty es una venganza absurda. O sea, entiendo que la situación que vivió Mónica Castañeda no fue la correcta, no fue, no fue la reacción correcta de la hija de Olivia. Olivia, efectivamente, la hija de Olivia no tiene ni idea de cómo debe manejarse una figura pública. Nunca debió jalonearla, nunca debió tener esta agresión Mónica Castañeda. Pero de ahí, a voy a emprender una campaña para desprestigiar a Olivia Collins y le voy a sacar los pocos trapos sucios que pueda yo tener sobre ella, ahí hay una diferencia y creo que no se va. Y aparte de todo, la está victimizando. Sí, porque pues... Sí, porque ahora ya le está sacando cosas que si su marido era esto, que si a las hijas y a todo. Es una venganza ridícula. Pero además ella vivía violencia intrafamiliar. Exacto. Ahí el tipo era el que la quería dañar, el ex esposo. O sea, aquí deberían de dejar mal a ese señor. Y al mismo tiempo, Patty Chapoy dice, yo soy una periodista con ética porque no acepté las fotos, eso no lo hago yo. Pero yo creo que tendría más ética que ni siquiera lo mencionara, ¿no? Obviamente, obviamente. No debería ni siquiera de ser mencionado. Ella siempre lo ha dicho y lo ha repetido hasta el cansancio. Vale más por lo que calla que por lo que dice. Y ahora ya está hablando. Y aquí le está ganando la viscera. Entiendo que le tocaron a la niña, le tocaron a la hija. Pues sí, pero había maneras más inteligentes de defender a la niña. Pues sí. Así como Olivia no reaccionó correcto gritándole, es mi hija. Tampoco Patty Chapoy lo está haciendo bien al decirle, es mi hija. Pero fíjate, Olivia hizo, para mí lo único que hizo es defender a su hija. O sea, y ahora la que ha quedado como una dama es Olivia, porque desde ese momento no ha dicho absolutamente nada. Absolutamente nada. Pues sí. Y tenemos que ser justos, porque ahorita empiezan a decirnos, ay, ustedes la traen contra Ventaneando. A ver, Ventaneando es un programa que está expuesto todos los días, de lunes a viernes, en la pantalla mexicana. Mientras ellos estén ahí, también están expuestos como nosotros estamos expuestos. Pero no es que lo traigamos, es que ellos se pusieron en un tema delicado, ¿no? Es que ellos están poniendo en la mesa un tema de si se vale o no se vale lo que le están haciendo a Olivia Collins. Porque estamos hablando de una mujer que sufrió violencia intrafamiliar, que regresó con el marido porque se le amenazó que si no, nunca iba a volver a ver a sus hijas, ¿no? Que sufrió maltrato psicológico, que sufrió amenazas, humillaciones públicas. Todos recordamos cuando García Pato fue al programa de Cristina Saralegui a decir cosas espantosas de Olivia. Entonces, ¿cómo la re-victimiza? Porque aunque esto haya sucedido en 1997, lo que no le ha quedado claro a Patty Chapoy es que está hablando de una mujer violentada. Pues sí, porque nadie sabía, o al menos yo no lo sabía, que había fotos íntimas de Olivia Collins y ahora ya se sabe. Pero nunca les ha importado la mujer en ese sentido. Y que el esposo trató de venderla o pegarla con ese tipo de fotos. Las imágenes de Doña Lucero, la mamá de Lucero. También las difundieron. También fue exponer a una mujer que estaba siendo víctima de una venganza familiar, ¿no? O sea, un ex, este, exijastro de la señora Lucero León va y saca de la casa de su papá, saca esos videos que luego publican ellos, ¿no? Enventaneando. Y también esta señora fue víctima en su momento, ¿no? Y entonces, ¿por qué Doña Lucero sí y Olivia Collins no? ¿En qué? ¿Cómo miden quién? Porque les caía mal. ¿Quién sí y qué exacto? ¿Cómo miden quién sí y quién no? A ella sí, le saco a ella no. Ajá. En ese momento. Ahora el debate debería de ser, ¿qué piensas del periodismo de venganza? Pues sí. Que sí existe, aunque no existen los libros. Pregúntale a Patty. No existen los términos, pero existen, ahí estamos viéndolo. Pues pregúntale a Patty. Ajá. Todo esto de sacar cosas del pasado de Olivia es periodismo de venganza por lo que le hicieron a Mónica Castañeda. Ahora la nota tendría que ser la nota del día, punto. Ese día hubo un enfrentamiento entre Mónica Castañeda y Olivia Collins y su hija. Ok, y ya, vamos a lo que sigue, ¿no? Vamos a lo que sigue, pero no. Aquí ellos están alargando el tema. Van a decir, ay, ustedes también. Pues sí, porque ellos lo hicieron primero. Estamos analizando lo que está pasando en la televisión. O sea, en la televisión abierta mexicana estamos viendo que a una mujer se le está revictimizando, que fue víctima de su marido, que aunque estaba casada con él, eso es violencia, ¿no? Fue víctima de su marido y hoy es víctima de las palabras de una periodista en la televisión. Perdón, así son las cosas, así, o sea, aquí se le está haciendo un daño a la imagen de Olivia y siento que es inmerecido.